No se puede entrar a una oficina que de pronto le sacan nomás, doctor, no respetan lo que realmente nosotros somos adultos mayores. Y yo soy la voz, la portavoz de todos los adultos mayores, por eso le digo, doctor, tómenlos en cuenta porque también las del municipio están sufriendo mucho estropeo. Así que muchísimas gracias, doctor. A nombre del Consejo Municipal de Adulto Mayor Potosí Comampo, me permito dar la bienvenida, doctor, muy encarecidamente a nuestra Villa Imperial, al Defensor del Pueblo Nacional. Al mismo tiempo, dar las gracias por todo el apoyo incondicional y ayuda que siempre nos brinda a través de los delegados defensoriales, departamentales, a nuestra tan querida población que son los adultos mayores. Gracias por ver el video.